Música Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Música Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión Música Son falsedades o son caprichos o es un orgullo el que hay en ti Música Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir Música Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Música Música Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Música 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 Son falsedades o son caprichos o es un orgullo el que hay en ti Música Música No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Música 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 Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Música Música Ella se lleva, el último aliento, con que te canta mi corazón Música 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 Música